Hola a todos bienvenidos a mi canal de mareando la lana blog y os traigo un nuevo tutorial pero ante todo quiero dar las gracias a todos los que me estáis apoyando y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores me siento muy feliz en este nuevo tutorial os voy a enseñar a hacer el sombrero del mago pero también lo podéis utilizar para la brujita que estoy con los tutoriales para que lo podamos hacer todos así que os enseño al mago atlas que estoy haciendo los tutoriales queda súper chulo ponemos el sombrero vamos a aprender a hacer lana filtrada y cómo colocarlo de acuerdo pero esta vez vamos a hacer el sombrero vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para poder hacer el sombrero como os digo siempre yo utilizo lana de 50 gramos de anchor creativa esta vez como el sombrero lo voy a utilizar para la brujita lo voy a hacer con unos colores de color naranja y verde para la cinta si vais a hacer el mago es un marrón terracota y un verde así más oscurito vamos a utilizar un gancho de unos 75 milímetros nuestras tijeras y aguja lanera es lo único que necesitamos y vamos a empezar para hacer la cinta del sombrero vamos a hacer un nudo corredizo con nuestro color verde y vamos a hacer un total de 66 cadenetas de acuerdo empezamos haciendo las cadenetas de subida 2 3 4 5 6 yo voy a hacerlas y os muestro ya tengo hecha las 66 cadenetas y ahora vamos a empezar a trabajar a partir de nuestra segunda cadeneta desde nuestro gancho este sería el primero y este sería el segundo lo que vamos a hacer en la segunda cadeneta es un punto bajo en la siguiente cadeneta vamos a hacer lo mismo un punto bajo y así lo vamos a hacer hasta el final de nuestra hilera de cadenetas para tener un total de 65 puntos bajos así que en cada cadeneta haremos un punto bajo hasta el final y dejaremos una hebra un poco larga para poder coser nuestra tira al sombrero cuando lo tengamos hecho voy a hacer hasta el final y os os enseño cómo queda ya tengo hecho los 65 puntos bajos en todas las cadenetas y cuando lleguemos al final lo que vamos a hacer va a ser una cadeneta de subida y dejaremos una hebra un poco larga para poder coserlo al sombrero cuando lo tengamos hecho ya os lo he dicho antes y cortamos y lo que vamos a hacer va a reservar nuestra cinta para después ahora vamos a empezar a hacer el sombrero y utilizaremos el color naranja o si tú vas a hacer al mago en un marrón terracota o el color que más te guste vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cinco puntos bajos hacemos el anillo y dentro de nuestro anillo haremos los cinco puntos bajos 1 2 4 y 5 cerramos nuestro anillo y ahora como vamos a tejer el gorro en vueltas continuas o tejer en redondo lo que vamos a hacer va a ser un punto enano en el primer punto apretamos para que se queden bien juntas las vueltas y subimos con una cadeneta y ya tenemos hecha la primera vuelta ahora vamos a hacer la vuelta número 2 y la vuelta número 3 con un total de cinco puntos bajos es decir que vamos a hacer en cada punto un punto bajo y seguiremos cerrando con un punto enano y subiremos con la cadeneta en el primer punto de acuerdo así que vamos a hacer la vuelta número 2 y número 3 con los cinco puntos bajos llevamos tres cuatro y cinco yo siempre os recuerdo que cuando antes de seguir por favor cerréis con un nudo el centro para cuando sigáis tejiendo no se os abra el centro de acuerdo voy a hacer hasta la vuelta número 3 ya tengo hecha la vuelta número 3 con los cinco puntos bajos ahora lo que vamos a hacer es la vuelta número 4 y vamos a empezar haciendo en el primer punto un punto bajo en el siguiente punto haremos un aumento de punto bajo en el siguiente punto haremos un punto bajo en el siguiente haremos un aumento de punto bajo y en el último punto haremos un aumento de punto bajo cerramos como siempre nuestra vuelta con un punto enano apretamos para que se queden las vueltas bien juntas y subimos con la cadeneta en esta vuelta tenemos que tener un total de siete puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta número 5 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto es decir que en el primer punto hacemos un punto bajo en el siguiente hacemos otro punto bajo y así lo vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta y tendremos un total de siete puntos bajos vamos a hacer ahora ya la vuelta número 6 y vamos a hacer en el primer punto un punto bajo en el siguiente haremos otro punto bajo en el tercer punto haremos un aumento de punto bajo si no digo nada es todo a punto bajo ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer un total de tres puntos bajos un punto bajo en los tres puntos siguientes es decir que hacemos en el primer punto un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en el tercero un punto bajo como nos queda un punto aquí haremos un aumento y cerramos nuestra vuelta apretando como siempre os digo y en esta vuelta tenemos que tener un total de nueve puntos bajos de acuerdo ahora vamos a hacer la vuelta número 7 en esta vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta tener un punto bajo hasta tener un punto bajo hasta tener un total de nueve puntos bajos de acuerdo en el primer punto hacemos un punto bajo en el siguiente también y así hasta el final ya tengo hecha la vuelta número 7 con los nueve puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta número 8 y vamos a hacer los tres primeros puntos por la presilla trasera haciendo un punto bajo en cada presilla ya tenemos hecho el primero en el siguiente punto hacemos otro punto bajo y en la tercera presilla hacemos otro punto bajo y ahora vamos a hacer en el siguiente punto cogiendo el punto entero un aumento en el siguiente punto en el siguiente punto hacemos un punto bajo en el siguiente hacemos otro aumento ahora hacemos un total de dos puntos bajos un punto bajo en el primer punto un punto bajo en el siguiente punto y en el último punto que nos queda haremos un aumento y en esta vuelta tenemos que tener un total de doce puntos bajos vamos a cerrar nuestra vuelta y subimos con la cadeneta de acuerdo vamos a hacer la vuelta número 9 con un total de doce puntos bajos es decir que vamos a hacer en cada punto un punto bajo hasta el final de nuestra vuelta hacemos dos en el siguiente hacemos el tercero y así hasta el final de nuestra vuelta ya tengo hecha la vuelta número 12 con los doce puntos bajos vamos a hacer la vuelta número 10 hay que repetir esta secuencia hasta el final de nuestra vuelta de acuerdo vamos a hacer dos puntos bajos un punto bajo en el primer punto otro punto bajo en el siguiente punto y en el tercer punto haremos un aumento y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta hasta tener un total de 16 puntos bajos dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos un aumento vamos a hacer esta vuelta bueno ya tenemos hecho los 16 puntos bajos ahora en esta vuelta que sería la 11 vamos a empezar a doblar el gorrito de acuerdo y si os acordáis tenemos hecho por la presilla trasera de acuerdo y lo que vamos a hacer va a ser enganchar las presillas delanteras que nos quedan que eran tres vamos a engancharla en esta vuelta número 11 de acuerdo vamos a coger nuestro gancho cogemos la presilla introducimos el gancho y luego lo pasamos directamente por el primer punto que tenemos de la vuelta número 11 cogemos hebra lo pasamos por la vuelta número 11 y por la presilla delantera que nos queda apretamos y realizamos un punto bajo vamos a repetirlo vamos a coger la presilla delantera de nuestro segundo punto la introducimos el gancho lo pasamos por el segundo punto de la vuelta número 11 cogemos hebra y lo pasamos por el punto y por la presilla y realizamos el punto bajo como veis ya se está doblando el gorrito vamos a volver a repetirlo que es la última presilla que nos queda introducimos el gancho por la presilla lo pasamos por el tercer punto de la vuelta número 11 enganchamos la hebra y lo pasamos por el punto y por la presilla y hacemos el punto bajo y se nos queda así arrugado y ahora vamos a hacer un total de 13 puntos bajos en el siguiente punto haremos un punto bajo y así en el siguiente igual y lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta para tener los 16 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta número 12 y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta haremos en el primer punto un punto bajo en el siguiente punto un punto bajo en el tercer punto un punto bajo y en el cuarto haremos un aumento y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta hasta tener un total de 20 puntos bajos es decir tres puntos bajos un aumento tres puntos bajos un aumento vamos a hacer esta vuelta ya tengo hechos los 20 puntos bajos ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer un total de 20 puntos bajos en cada punto vamos a hacer un punto bajo en cada punto un punto bajo y así lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta y tendremos el total de los 20 puntos bajos vamos a hacer la vuelta número 14 y con esta secuencia haremos un total de 24 puntos bajos es decir que en el primer punto haremos un aumento en el siguiente otro punto bajo en el tercero otro punto bajo en el cuarto haremos otro punto bajo y en el quinto haremos un aumento esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 24 puntos bajos es decir cuatro puntos bajos un aumento 4 puntos bajos un aumento de acuerdo vamos a hacer esta vuelta ya tengo los 24 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta número 15 y la vuelta 16 con un total de los 24 puntos bajos es decir que vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta para tener los 24 puntos bajos vamos a hacer la vuelta número 15 y la vuelta número 16 vamos a hacer la vuelta 17 y vamos a hacer esta secuencia en toda la vuelta haremos un total de tres puntos bajos un punto bajo en cada punto 2 y 3 y en el cuarto punto haremos un aumento y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta hasta tener un total de 30 puntos bajos es decir 3 puntos bajos un aumento 3 puntos bajos un aumento de acuerdo en la vuelta 18 vamos a hacer un total de 30 puntos bajos es decir que vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta el final de nuestro punto hasta el final de nuestro punto hasta el final de nuestra vuelta vamos a hacer esta vuelta vamos a hacer esta vuelta vamos a hacer ahora la vuelta 19 y haremos esta secuencia haremos un total de cuatro puntos bajos un punto bajo en cada punto me tropezado con la unión de las hebras ya llevamos tres vemos el cuarto y haremos el aumento y esta secuencia y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 36 puntos bajos en la vuelta número 20 vamos a hacer un total de 36 puntos bajos vamos a hacer un punto bajo en cada punto y lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta para tener el total de los 36 puntos bajos vamos a hacer la vuelta 21 y vamos a hacer un total de 9 puntos bajos en el primer punto hacemos un punto bajo en el siguiente igual 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ahora vamos a volver a trabajar por las presillas traseras y vamos a hacer un total de 7 puntos bajos agarramos la presilla trasera y hacemos un punto bajo en el siguiente volvemos a hacer igual ya serían 2 3 4 5 6 y 7 y ahora volvemos a enganchar el punto entero de acuerdo y vamos a hacer un total de 20 puntos bajos hacemos en el primer punto un punto bajo y lo vamos a hacer hasta el final de acuerdo y así tendremos un total de 36 puntos bajos vamos a hacer otra secuencia vamos a hacer un Un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el siguiente, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el sexto punto haremos un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 42 puntos bajos. Vamos a hacer esta vuelta. La vuelta 23 vamos a hacer un total de 42 puntos bajos, es decir, que vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo en cada punto y lo vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta, ya sabéis que cerrando todas las vueltas. Vamos a hacer ahora la vuelta 24 y vamos a empezar a arrugar nuevamente el sombrero. Así que vamos a hacer un total de 11 puntos bajos. Haremos un punto bajo en cada punto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Es decir, que ahora ya en la vuelta 21 habíamos dejado siete presillas delanteras sin tejer y lo vamos a conectar en nuestra vuelta 24. Es decir, que cogemos la presilla primera de la vuelta 21 y lo pasamos por el siguiente punto que tenemos de la vuelta 24. Lo pasamos por el punto y por la presilla, apretamos y realizamos el primer punto bajo. ¿De acuerdo? Volvemos a coger la siguiente presilla y lo conectamos por el siguiente punto que tenemos en la vuelta 24. Lo pasamos y realizamos el segundo punto bajo. Como veis, ya se va arrugando. Si doblamos el gorrito de esta manera, así será más fácil. Cogemos el tercero y el tercer punto de la vuelta 24 y volvemos a realizar un punto bajo. El cuarto, lo hacemos en el quinto, lo hacemos en el quinto. A ver, que lo veáis bien. El sexto lo pasamos, como veis. Y el último punto, cogemos la presilla y lo pasamos por el séptimo punto que tenemos. Y ya tenemos otra arruga en nuestro sombrero. Ahora vamos a hacer un total de 24 puntos bajos. ¿De acuerdo? Así que haremos un punto bajo en cada punto. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, en el siguiente igual y lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta. Vamos a hacer ahora la vuelta 25 con esta secuencia para tener un total de los 48 puntos bajos, que es los puntos que tiene la cabeza de nuestro mago. O para la bruja, que es lo mismo. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, un punto bajo en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el séptimo punto haremos el aumento. Vamos a repetir esta secuencia hasta el final, hasta tener el total de los 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 26 hasta la vuelta 29 con un total de 48 puntos bajos. Es decir, que en cada punto haremos un punto bajo cerrando cada vuelta. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer ahora la vuelta 30 y lo vamos a hacer por la presilla delantera. Vamos a hacer esta secuencia en toda la vuelta. Haremos un total de 7 puntos bajos. Hacemos 1, cogiendo las presillas delanteras. 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y en el punto 8 haremos un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, que sería la 31. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, cogiendo todo el punto. Y haremos un total de 54 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Y así lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta. Vamos a hacer la siguiente secuencia y vamos a hacer 8 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto. Ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y en el noveno punto haremos un aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 60 puntos bajos. Vamos a hacer esta vuelta. Ya tengo hecho los 60 puntos bajos, vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta el final de nuestra vuelta para tener los 60 puntos bajos. Ya tengo los 60 puntos bajos y va quedando así, súper chulo. Vamos a hacer la siguiente secuencia en toda la vuelta. Vamos a hacer un total de 9 puntos bajos, un punto bajo en cada punto siguiente. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Y en el número 10 haremos el aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta hasta tener un total de 66 puntos bajos. Ya tengo los 66 puntos bajos, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta con un total también de 66 puntos bajos. Es decir, que vamos a hacer en cada punto un punto bajo. ¿De acuerdo? En el siguiente punto un punto bajo y así lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta. Vamos a hacer la última vuelta y vamos a hacer esta secuencia en toda la vuelta. Haremos un total de 10 puntos bajos. 1, 1, 1 punto bajo en cada punto. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y en el 11 haremos el aumento. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta hasta tener un total de 72 puntos bajos. 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, así hasta el final. Ya tenemos hechos los 72 puntos bajos y ya solo nos queda hacer la decoración del borde de nuestro sombrero. Aquí lo he hecho en punto cangrejo, os voy a enseñar cómo se hace, es súper fácil y como veis queda súper bonito. Vamos a empezar donde tenemos terminado la vuelta. Vamos a hacer con el gancho, giramos y en el punto de atrás pinchamos, cogemos hebra, la sacamos y hacemos como un punto bajo, cogemos hebra y lo pasamos por las dos hebras, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo, cogemos hacia atrás en el siguiente punto, pinchamos, cogemos la hebra, sacamos y ya tenemos dos hebras en nuestro gancho. Cogemos hebra otra vez y lo pasamos por las dos hebras que tenemos en nuestro gancho. Voy a acercarlo un poco más para que lo veáis. Cogemos el siguiente punto, pinchamos, cogemos hebra, lo sacamos y como veis tenemos dos hebras en nuestro gancho. Cogemos hebra con el gancho y lo pasamos por las dos hebras de nuestro gancho. De acuerdo, vamos a hacer la última vez, cogemos en el siguiente punto de atrás, pinchamos, cogemos hebra, lo sacamos, cogemos hebra y lo pasamos por las dos hebras de nuestro gancho. Como veis es súper sencillo este punto cangrejo y lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta que será el bordecito del sombrero y ya solo nos queda coser la cuerdecita que hemos hecho para nuestro sombrero. Voy a hacer el borde y os enseño cómo queda. Ya tengo hecha toda la vuelta y para cerrar esta vuelta lo que vamos a hacer es sacar el gancho de nuestra hebra y pincharemos por dentro del sombrero en el primer punto. De esta manera cogemos la hebra y la pasamos por el primer punto de esta manera y hacemos ya un nudito para cerrar. Cortamos y simplemente nos queda rematar la hebra con una aguja por dentro del sombrero. Cortamos, cogemos nuestra aguja lanera, lo vamos a pasar por las presillas de dentro, ahora enhebramos la hebra que tenemos y lo que nos sobre lo vamos a cortar. Lo pasamos así y cortamos lo que nos sobre. Ahora vamos a coger la cinta que habíamos hecho de color verde y la vamos a coser al sombrero. Vamos a probárselo. Este va a ser mi bruja. Como veis queda así. Como veis tenemos unas presillas que esas son las que vamos a coser cuando tengamos hecha a la bruja. Lo podéis colocar como queráis. Así. Hacia abajo. Queda súper bonito. Así que vamos a coger nuestra cinta de color verde, vamos a enhebrar la aguja lanera en el color verde. Ahora vamos a pasarlo por las presillas para pasarlo por unos seis puntos, ¿de acuerdo? Así hacemos un nudo para que no se escape y lo vamos a pasar por dentro del punto, como veis. Así lo pasamos por otros, así hasta seis, ¿de acuerdo? Ya llevamos tres. Tiramos de la hebra y lo voy a pasar por tres puntos más. Cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Y así no se ve cuando vayamos a coserlo al sombrero. Sí. Lo vamos a colocar. En la vuelta que lo vamos a colocar va a ser en la vuelta número 30. ¿De acuerdo? ¿Dónde dan las vueltas cerradas? ¿Vueltas? Ahí vamos a enganchar el primer punto. Lo pasamos por dos o tres puntitos de delante y lo pasamos por él. La tira del sombrero. Y así lo vamos a hacer hasta que demos toda la vuelta con la cinta. Intentar que quede todo por la misma vuelta. Si veis que os perdéis, lo que podéis hacer es coger unos alfileres y engancharlo. Pero es muy sencillo. Si sigues, lo pasamos por el siguiente punto y miramos que coincida en la vuelta que estamos cosiendo. Lo pasamos por dos o tres puntos delante. Cogemos la cinta y lo pasamos. Y así, como veis, se quedará enganchado nuestra cinta. Lo pasamos por el siguiente. Es muy intuitivo. No es muy difícil. Y lo voy a hacer hasta el final y os enseño cómo queda. Cuando lleguéis al final de la cinta, simplemente tenéis que hacerles como un par de puntadas para que se queden las dos tiras juntas. O hacéis un nudito o, como más os guste, que quede cruzado o así a la par, junto, como queráis. Vale, yo lo voy a poner así en cruz. Y voy a rematar por dentro del sombrero. Y cortaré la hebrita que me sobra. Y ya tendremos terminado el sombrero del mago o de la bruja. Espero que te haya gustado, que te haya resultado sencillo. Si tienes alguna duda, me lo puedes dejar en comentarios que yo, en lo más deprisa que pueda, te contestaré. Y así podrás terminar tu sombrero. Vamos a ver la terminación. Este simplemente tenemos que rematar con nuestra aguja y esconder la hebra por dentro de los puntos, como hemos hecho antes. Y ya tendremos terminado totalmente el sombrero. Se lo vamos a poner para que veáis cómo queda. Podéis elegir los colores que más queráis, que más os guste. Y como yo digo muchas veces, sobre gustos no hay colores. Tenemos así. Vamos a cortar lo que nos sobre. Y ya tenemos terminado nuestro sombrero. Bueno, se lo ponemos a nuestra brujita, se lo colocamos como queráis. Queda súper bonito. Como veis, se le cae porque le falta el pelito y el de nuestro mago igual. Bueno, y hasta aquí ha sido este tutorial. Espero te haya gustado. Si no lo eres todavía, te animo a que te suscribas a mi canal, le des a la campanita y lo compartas con más gente para que lo puedan realizar. Y simplemente me queda deciros que ser felices. ¡Hasta luego!